¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran todos ustedes el día de hoy? Espero que se encuentren de lo mejor. Aquí imagen con ustedes en un nuevo capítulo de Uncharted 2. Y continuamos justamente donde quedamos en el capítulo anterior, amigos. De hecho, hice un corto en el video ahí en el capítulo anterior para que no quedara muy largo. Y estamos justamente aquí donde nos quedamos. Si lo recuerdan, en el capítulo anterior hemos llegado finalmente a Chambala, a la ciudad perdida de Chambala. Y nos hemos encontrado con aquellas extrañas criaturas también. Y nos hemos librado finalmente de Lazarevic y de Harry Flynn. Ahora nos acompañan Elena y Chloe. Y tenemos que ganarles en la carrera para encontrar la piedra Chintamani. Tenemos que evitar que Harry Flynn y Lazarevic la obtengan. Pero bueno, venga, vamos allá. Vamos a continuar con la aventura aquí. Con nuestro buen amigo Nathan Drake. Chloe y Elena. Vamos. No hay tiempo para excursiones. Sigamos avanzando. Venga, pues vamos a continuar avanzando. Venga. ¡Hop! A ver, no tenemos armas. No, no tenemos nada de armas. No, no tenemos nada de armas. Uh, a ver. ¿Por aquí? ¿O qué es esto? Venga, vamos a continuar, amigos. Cuidado, cuidado. Listo. Un AK-47. Munición, venga. Cuidado, es que esas extrañas criaturas no me dan nada de confianza. Parece que alguien llegó aquí antes que nosotros. Ojalá tengamos más suerte para salir. Sí. Los cuerpos parecen tener más de 60 o 70 años. ¡Eh! Parece que no le sirvió de mucho, pero ten. Gracias. Bueno, Lazarevich y su grupo habrán ido a la ciudad. Entonces, si logramos volver a la entrada, tendría que estar despejada. No, Chloe, vamos tras la piedra Chintamani. ¿Qué? Tenemos que detener a Lazarevich. ¿Y cómo piensan hacer eso exactamente? Tomaremos la piedra antes que él y la destruiremos. Alto, alto, un momento. No me digas que crees en toda esta basura sobrenatural. La verdad, ya no sé en qué creer. Mira, por si lo has olvidado, ese hombre está demente. Cree que está cumpliendo algún tipo de profecía, que la piedra de alguna manera lo hará invencible, inmortal. Estamos en medio de Shambhala. ¿Y pones en duda que sea posible? ¿Ya viste cuántas balas les metieron a esas cosas? Aquí está pasando algo muy raro. Más razón para salir de aquí mientras aún podamos hacerlo. Solo intento arreglar las cosas. Y quizá salvar al mundo. ¡Oh, Dios! Escucha, tesoro. ¿Al mundo? No le importa. Si asomas la cabeza, lograrás que te corten el cuello. Tú dijiste que querías acabar con este tipo. Sí, y quiero vengarme aún mucho más que tú. Pero no es así como terminará. Así, así es como terminará. No, no esta vez. Vamos. ¿Qué dices? Que están locos. Pero vayamos a salvar su maldito mundo. Venga, pues vamos allá, Chloe. Vamos a buscar todo lo que podamos aquí. A ver, ¿por dónde fue o por dónde llegamos? Esto me da muy mala espina, amigos. Ok, munición de pistola. Ok, munición. Ok, por aquí fue por dónde llegamos. Porque aquí está la cascada. A ver. Exploremos un poquito antes de continuar. Venga, y yo no creo que le falte mucho ya al juego, amigos. Ya estamos aquí en Chambala. Solo tendremos que encontrar la piedra Chintamani y destruirla. Así que, pues vamos allá. Venga, de este lado tenemos algo más. Aparte de los cuerpos putrefactos que están ahí. Venga, no. Pues vamos allá. A ver. Genial. Más de esos. ¿Dónde, dónde, dónde? Oh, oh, oh. Oh, rayos, rayos. Vamos, vamos. Oh, oh, qué rayos. Oh, cuidado, cuidado. Oh, rayos. Oh, oh, oh. Muchísimo daño que hacen, eh. Venga, ¿dónde están? Ok, ahí. Vamos, vamos, Nate. Vamos, recarga. Oh, oh, cuidadito. Vamos, vamos, vamos. Recupérate, Nate. Oh, oh, cuidado, cuidado. Oh, rayos, rayos. ¿Dónde está? Acábalo, acábalo. Venga. Oh, oh, cuidado. Venga, 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 venga. Muere, 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 maldito. Oh, cuidadito. Oh, oh, cuidado, cuidado. Oh, oh, oh. Ah, maldición. Venga, que son muy duros estos enemigos. Venga. Una granada, entonces. Oh, oh, maldición. Oye, acabado con nosotros antes de que pudiéramos lanzar la granada. Venga. Cuidadito, cuidadito. Quédate atrás. No nos dejes acercarse. Venga, venga. Oh, oh, cuidado, cuidado. Vamos, vamos, acábalo. Venga, venga. Oh, oh, oh. Acábalo, Nate, acábalo. Venga, venga, venga. Oh, oh, oh. Cuidadito. Oh, oh, rayos, rayos. Muévete, muévete, Nate. Venga, venga, venga. Cuidado, cuidado. Uh, uh. Corre, corre como un cobarde. Venga, Nate. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Oh, muévete, muévete. Oh, rayos, rayos. Oh, rayos, rayos, rayos. Muevete. Vamos, vamos, Nate. Oh, vamos, vamos. Acábalo. Oh. Venga, muy difícil. Oh. ¿Dónde está? Venga, ven aquí, maldito. Ya te vi, ya te vi, perro. Muere. Bien. Oh, sí. Oh, rayos. Tiene otro. Oh, cuidado, cuidado. Mierda, esas cosas explotan. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, ven, ven aquí, maldito. Venga, venga, venga. Acábalo. Uf. Oh. Vamos a necesitar armas más fuertes que esta. Eso seguro. Venga. Pues sí, muera. Claro que sí, Nate. Aguantan un montón esos enemigos. Venga, a ver, granadita. Más granadas. Vaya que aguantaron demasiado, eh. Venga, entonces. ¿Por dónde tenemos que ir ahora? A ver. Me parece que es por aquí. Venga, vamos a ver. Sube. Bien. Bien, bien, bien. Suben ahí. Venga, vamos allá. Oh. Vamos, vamos, Nate. Oh. Venga, sube. Oh, gira. Vamos. Oh. Vamos, puedes hacer esos saltos. Venga, Chloe, Elena, muévanse. Venga, hop. ¿Cómo va todo ahí atrás? Ahí vamos. Cuidado. Cuidado, venga. Pues vamos allá, gente. Cuidadito. Venga. De algún modo tenemos... Oh, qué ché. Ey, esa savia. Es como la resina. Esa cosa es inflamable. Retrocede. A ver, un segundito, Drake. Antes de disparar... Vamos, vamos. Hay que ver si no tenemos nada por aquí. Antes de que... ...hagas que todo esto explote. No, pues me parece que no hay nada. Venga. A ver. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Qué es eso? Ah. Esto no parece muy aterrador. Venga. Cuidadito. No tenemos nada por aquí, ¿no? Bueno, vamos a continuar, gente. O... 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 Miren aquí. Genial. Venga. Ven con papá. ¿Qué tenemos aquí? Cabeza de llamantaca de arcilla, ¿eh? Bonita. Oh, rayos. Oh, maldición. Oh, vaya. Vaya que... Hemos hecho... Bueno, a ver. Bueno, continúa, Nate. La sabía es inflamable, como la resina que encontramos. Oh, genial. Quizá puedas avisar la próxima vez. Venga, ¿eh? Pues hay que continuar, Nate. Vamos a continuar. A ver, bueno. Aquí ya encontramos este tesorito, ¿verdad? Sí. Oh, wow, wow, wow. A ver... Esto... Por arriba, me parece. A ver, ¿podemos dispararle? No, no podemos disparar. Bueno, venga, vamos, Nate. Oh. Vamos. Venga, venga. Vamos, Nate. Oh. Uf. Venga, sube. Vamos, Nate. Sube. Venga. Oh. A ver. Venga, genial. Venga, hay que saltar así ya. Oh. Uf. Oh. A ver, ¿tenemos algo por aquí, no? ¿Un tesorito, no? Nada. Bueno. Ahora sí. Ahora sí. Vayamos. Venga, pues vamos allá. Munición. Venga. A ver. Tenemos algo por aquí. Vamos, vamos. Vamos. Hacia allá, en aquel templo, eh. Bueno, tenemos que ir hacia allá. Venga, Nate. Venga, Nate. Vamos, baja. Es todo tan hermoso. Este lugar debe haber sido importante en el pasado. Es bastante tranquilo. Parece como hechizado, ¿no es así? Venga, Drake. No juegues con eso, porque... No juegues con eso, porque... No juegues con eso, porque... Venga. A ver, veamos si tenemos algo por aquí. Vamos a explorar un poco, amigos. Ah, por aquí no tenemos nada. Creamos. M4. A ver. Por aquí. No, no tenemos nada. Oh, cuidadito. Subo, Drake. A ver, de este lado. Tenemos demasiado M4 aquí. A ver, vamos a continuar explorando un poco, amigos. A ver, por aquí. No podemos cruzar. Oh, aquí hay algo. Oh, venga. Algo brilló aquí. Me pareció que algo brilló ahí. Sí, yo vi que algo brilló. No tenemos nada. Vaya. Bueno, venga. Vamos a continuar, amigos. Con un cuidadito. Tenemos aquí un par de granadas. Esto nos lleva a la parte superior. Venga, aquí. Ok, estamos aquí de este lado. Vamos a ver, ahora sí, a este otro lado. Con un cuidadito. No, me parece que no hay nada por aquí. Venga, aquí. No. Pues vamos a continuar, amigos. Venga. Podemos subir por aquí arriba. A ver, vamos a ver si podemos subir. Que me parece que sí. Debemos de poder subir. Vamos, sube. Venga. Aquí. No tenemos nada. Venga, Drake. Vamos, sube. Esto. Ok, estamos en la parte superior. Vamos hacia acá. A ver, por aquí no tenemos nada. No. Bueno, de algún lado. Continúa un poco. Vamos a ver. Vamos. Ah, continúa un poco. Venga, no tenemos nada por aquí. Oh. Qué fe. A ver, vamos a ver. No, no, no. Tenemos compañía. Oh. ¿Otra vez? Shh. Te lo dije. Estaba demasiado tranquilo. Quizá no nos vieron todavía. Venga, ¿verdad? Ah, esos soldados están arrastrándose por todos lados. No los veo. Oh. Venga, no nos vio. Genial. Así es. Venga, venga. Con cuidadito. ¿Dónde está? Ok, aquí hay otro. Vamos, Drake. Vamos, vamos, vamos. Bien, 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 bien. Ah, esto puede ayudar. Oh. Venga, cuidadito. Ahí va hacia aquel lado. Vamos, vamos, acá vamos. Bien. Venga, vamos a llevar la micro. Oh, cuidado, cuidado. No, no lo veo. Ok, va regresando. Venga. Vamos, vamos, vamos. Bien, 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 bien. Vamos, bien. Oh, oh, oh. No se ha visto. No, no, no. No se han visto. No se ha visto. Uf. Venga, no nos han visto todavía. Podemos. Tratar. Venga. Vamos. Venga, venga, venga. Vamos, vamos. Venga, venga, venga. Acábalos. Oh, oh. Cuidadito. No, 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 no. Drake. Oh, maldición. Venga, venga, cuidado. Oh, oh, oh. Oh, cuidadito, cuidadito. Vamos, vamos, muévete. Uf. Uf, uf, uf. Oye, uf, uf, uf. Como un cobarde. Venga. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está? Oh, rayos, rayos, rayos. Vamos, vamos, vamos. Acaba con el sniper. Venga, venga. Bien. Uf, uf. Muévete, muévete, muévete. Vamos, Drake. Vamos, vamos, vamos. Venga, ¿dónde está? Oh, vienen más, vienen más. Cuidadito. Oh, son de esas criaturas. Oh, rayos. Vamos, vamos. No, 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 no. Ah, maldición. Ah, rayos. No logramos ponernos a cubierto. Venga. Pues hay que continuar, amigos. Oh, 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 rayos, rayos, rayos. Yo pensé que nos estamos enfrentando nuevamente a los soldados. Oh, oh, oh. Cuidado, cuidado. Oh, rayos, rayos. Muevete, muevete, muevete. Ah, maldición. Venga. Pensé que estábamos enfrentándonos a los soldados. No, pero ya están estos aquí, eh. Bueno, así que vamos allá. Venga, ¿dónde están? Vamos, vamos, Elena. Muevete. Vamos, vamos, Nate. Vamos, vamos, sacalo. Oh, cuidadito. Oh, venga, muévete, Nate. Muévete. Vamos, sal de aquí, sal de aquí. Muévete. Sal. Venga, ¿dónde están? Oh. Venga. Oh, genial. Venga, 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 venga. Micro. Acá va lo... Oh, 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 oh. Vamos, vamos, vamos. Muere, maldito. Oh. Oh, estuvo cerca eso. Venga. Necesitamos munición de pistola. A ver, vamos a ver. Uf, estuvo muy cerquita esa. Venga, vamos a ver. Muchísima munición de M4, pero nada más. Oh, sube, 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 Drake. Vamos. Vamos a ver. Ah, estamos aquí en una caída. Más M4, eh. Y puro M4 tenemos. A ver, bueno, venga. Vamos a tratar de... Falta el otro contrapeso. Bueno, tú tienes un tamaño parecido. Ah, qué gracioso. A ver, ¿cómo podemos hacerlo? No, no podemos hacerlo. Tenemos que subir. ¿Y cómo subimos ahí? ¿Tal vez por aquí? No, me parece que no. A ver, veamos. ¿Esta cabeza, qué es? Oh, ya vi por dónde. Venga, vamos, Drake. Vamos. Oh, no, 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 no. Venga. Vamos, Drake. Nuevamente. A ver, cruza. Vamos. Venga, bien, ahora aquí Vamos, vamos, vamos Cuidadito Bien, yo me encargo Bien, aquí vamos Vamos, vamos, vamos Venga Oh, rayos, eh Bueno, esas puertas, ¿cómo Cómo se cierran? Siempre, justamente Cuando pasamos A ver, veamos Ya se nos vino la lluvia Aquí, amigos Tenemos que Ir hacia el agua Parece que sí Oh, 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 oh Rayos, rayos Venga Bien, bien, bien Vamos, vamos Venga Oh, vamos, vamos Venga Vamos, vamos Venga ¿Dónde está el M4? Venga Hay que acabarlo Oh, rayos, rayos, rayos Oh, cuidadito, cuidadito Oh, rayos, rayos, rayos No, 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 muévete, muévete Vamos, vamos Oh, rayos, rayos Ah, maldición, maldición Vamos, vamos, vamos Ah, rayos Venga, es que Ok Venga, tenemos que Venga, venga Oh Vamos, vamos Oh, rayos Allá es Ah, maldición Venga Nuevamente, amigos Bien, bien, bien Oh, cuidadito Vamos, vamos, vamos Con cuidado con ellos Vamos, vamos Oh Venga, venga, venga Ah, maldición Es que casi no traemos Tenemos munición, amigos Vamos Vamos, y si dejamos que se vayan Vamos, vamos, vamos Venga Vamos que se vayan Y acabamos con este Vamos, vamos Vamos Cuidadito 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 Ah, maldición, maldición Muevete, muevete, muevete Ah, maldita sea Se nos está Se nos está complicando Esto, amigos Venga Vamos a dejar que pasen Estos Que pasen Y acabamos con ese De ahí arriba Vamos Ahora Ahora Venga Venga Oh, ya nos han visto Vamos, vamos, vamos Cuidado Bien, bien, bien Uf Vamos, vamos Vamos Ahora Atráguense esa, maldito Bien Oh, cuidadito Vamos, vamos, vamos Acábalo Bien, 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 bien Uf Oh, cuidado, cuidado ¿Quién nos ataca? ¿Quién nos ataca? Ok, ya lo vi Muere, maldito Muere Oh Venga, tú también Vamos, recarga Bien, genial Uf Se nos complica un poquito El asunto Pero Lo logramos A ver, venga M4 No tenemos nada De pistola Oh, maldición A ver, vamos A parar aquí Venga Cuidado Oh, cuidado Cuidado Cuidadito Venga Vamos, vamos Bien, bien, bien Uf Venga Oh, oh, oh ¿Dónde estás? ¿Están bien, chicas? Munición Venga Genial, recarga Necesitamos algo de pistola, amigos Venga Un segundito Oh, Franco No, vamos con este Con el Hammer Un segundito, amigos Vamos a regresar Aquí, esta parte Venga, venga, venga Bien Vamos a ver si encontramos un tesorito Por aquí A ver Aquí Hacia acá No tenemos nada Venga Oh Aquí Ni un tesorito Ni nada Venga Oh No, si tenemos algo Venga Genial A ver ¿Dónde cayó? Venga Tenemos Fibula Togshan Venga Pues vamos a continuar Casa Fortuna es intermedio, amigos Venga Y vamos a llevar esto Porque esto es lo único que tenemos Nos hace mucha falta Una munición de pistola Venga A ver Esto es un Franco de Dragón Bueno, y aquí Ah, no tenemos nada por aquí Oh, oh Oh, rayos Oh, oh, oh No me agrada esta zona Uh Vamos, vamos Venga Uf ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, Chloe Acábalo Bien Bien Uf Venga Fácil Parece que necesitamos subir hasta ese extremo Usemos el carro Venga ¿Cuál carro? ¿Dónde está el carro? Ah, ok Ya es el carro Venga Un segundito Un segundo, chicas Déjenme ver Si tenemos algo por aquí No Vamos Necesito urgentemente Munición de pistola Amigos Venga Vamos a Usar esto A ver Un segundito Aquí me parece que brillaba algo No Bueno Venga Vamos 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 Eso es Buen trabajo, amigos Gracias por la ayuda, Chloe De nada Venga Pues hay que continuar, amigos A ver Por aquí Podemos ir aquí Oh, aquí hay algo Venga Un tesorito Oh, ¿qué es esto? Esto hay en máscara de bronce Venga Venga Pues vamos a continuar, gente Vamos, vamos Esta lluvia Que No es nada buena No me agrada Como Allí está Estamos llegando a este templo Estamos llegando a este templo Venga Vamos, vamos A ver Algo por aquí Oh, ¿dónde está? Oh, mierda Abajo Hay guardianes Aquí abajo Cuidadito, cuidadito Oh, guardianes Dejemos que se enfrenten entre ellos Y acabaremos con lo que queden Vamos, vamos, vamos Venga Venga, venga Acábalo Vamos, vamos Bien, 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 bien Oh, rayo, rayo, rayo Muere, maldito Venga Venga, cuidadito Venga, venga Ah, maldición No Venga, nuevamente, amigos Hay guardianes Aquí abajo También Vamos, vamos A dejar que se enfrenten Entre ellos No se muere Vamos Oh rayos Vamos, vamos Cuidadito, cuidadito Oh, cuidado Venga, venga, venga Bien, bien, bien Vamos, vamos Nate, vamos Vamos, vamos, vamos Oh rayos, rayos, rayos Vamos, M4 Corre como un cobarde, corre como un cobarde Vamos, vamos ¿Por dónde nos disparan? Vamos, vamos Bien, 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 bien hecho Toma esto, toma esto Bien, 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 bien Oh rayos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Hay que acabarlos Cuidadito, cuidadito Vamos, vamos Vamos, vamos Al parecer ya fueron todos los guardianes Venga Bien, bien, bien Los flanqueamos Vamos, vamos Hay que tratar de flanquearlos Vamos, vamos, vamos Venga Venga, bien, 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 bien Oh, cuidadito Oh rayos, rayos Vamos Vamos Vamos, recarga, recarga Bien, 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 bien Venga Venga, venga Bien Oh granada Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Vamos, vamos ¡Uf! ¡Uf! ¡Una sola bala! ¡Cuidado con los tipos de las resorteas! ¡Oh, rayos! ¡Oh, cuidadito! ¡Vamos, vamos, Nate! ¡Oh, rayos, rayos, rayos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Oh, rayos! ¡Vamos, vamos! ¡Acábalo! ¡Bien dicho, Elena! ¡Oh, maldición! ¡Venga! ¡Uf! ¡Esto se nos está complicando, amigos! ¡Cuidado con los tipos de las resorteas! ¡Oh, rayos! ¡M4, venga! ¡Más M4, venga, venga! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, cuidadito! ¡Oh, rayos, rayos, rayos! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Uf! ¡Vamos, cuidadito! ¡Yo también tengo, eh! ¡Yo también puedo jugar a lo mismo! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Eh, maldito! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Nate! ¡Oh, oh! ¡Venga! ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Corre como un cobarde! ¡Corre como un cobarde! ¡Vamos, vamos! ¡Acábalo! ¡Vamos, vamos, Nate! ¡Venga! ¡Bien! ¡Uff! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, Nate! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡La sufrimos, amigos! ¡Venga, granada! ¿Qué más tenemos aquí? ¡Más granada! ¡Oh, un RPG! ¡Venga! ¡Vamos a llevar esto! ¡Y nos surge munición de pistola nuevamente, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Y la verdad me parece un buen momento Dejar el capítulo aquí gente La verdad espero que les haya gustado Ya saben dejen su like favorito si les gustó Dejen sus comentarios Sus tips, sugerencias, cualquier cosa amigos Que quieran decir, siempre saben que es bienvenido Pueden dejar cualquier cosa Me gusta charlar con ustedes y lo contestaré Lo antes posible Y bueno amigos Suscríbanse al canal para que estén al tanto A los próximos videos, series, novedades Y los próximos juegos que se nos vendrán muy pronto Soy Majen Y me despido de ustedes como siempre Que se encuentren de lo mejor Y nos veremos en el siguiente video ¡Hasta pronto!